Gracias por acompañarnos en Synthesis Workshop. En el episodio de síntesis total de hoy, con la ayuda de la doctora Eva Raluy, repasaremos la síntesis total de la pleuromutilina del grupo de Reisman. ¡Empecemos! La pleuromutilina es un diterpenoide de origen natural que puede unirse a los ribosomas bacterianos e inhibir la síntesis de proteínas. Esta es una representación de la pleuromutilina, pero para ver el análisis retrosintético del grupo Reisman lo dibujaremos en forma 3D. Los autores imaginaron su molécula objetivo como un derivado de este intermedio, que puede verse como el producto de una ciclación cetilradicalaria o una adición conjugada radicalaria. Esta transformación se produjo en presencia de Dilloduro de Samario. Ahora pararemos un momento para ver otro ejemplo en el que el Dilloduro de Samario se ha utilizado para la obtención de la pleuromutilina mediante una ciclación radicalaria. En una síntesis anterior, el grupo Procter, partiendo de este dialdehido sometido a Dilloduro de Samario a través de una impresionante ciclación en cascada, obtuvo este producto policíclico. Empezando por la generación de un radical cetil que puede sufrir una adición conjugada radicalaria para formar, después de una reducción de un electrón, un enolato de Samario, que a su vez puede sufrir una ciclación mediante una adición aldólica controlada por clación y que resulta con la obtención del núcleo de la pleuromutilina, donde podemos ver en azul el enlace formado mediante la ciclación aldólica y en rojo el enlace formado mediante la adición conjugada radicalaria. Comparando este proceso con el de la ciclación cetilradicalaria propuesta en el análisis retrosintético de Reisman, podemos ver cómo en este caso la adición conjugada radicalaria se ha utilizado para formar un enlace diferente. Si comparamos ambos procesos a la vez, podemos ver mejor el uso del Dilloduro de Samario que cada ruta hace para armar el núcleo de la molécula objetivo. Volviendo a la síntesis de Reisman, los autores pensaron que si lograban simplificar aún más su sustrato de ciclación, podrían usar una acrotilación para introducir el fragmento requerido. Esta acrotilación podría darse a partir de un ácido E o Z-acrotilborónico, opción que permite el acceso a productos diastereoméricos en el carbono C12. La gran ventaja de este método es que la obtención del epímero del carbono 12 de la pleuromutilina también es una molécula importante, ya que recientemente ha recibido la atención de la industria farmacéutica en forma de patente. Aquí vamos a parar de nuevo para mencionar otro trabajo importante en la síntesis de la pleuromutilina y de sus derivados, por el grupo Erzón, quien previamente ha abordado la cuestión de cómo invertir la estereoquímica del carbono 12 mediante la química de Werner. En esta transformación, el grupo de Erzón observó que con este reactivo de partida y mediante tratamiento con dietyl zinc era posible invertir la estereoquímica del carbono 12 obteniendo un rendimiento modesto. La propuesta para este paso fue la formación de un alcóxido de zinc, que puede sufrir una retroalilación para formar un intermedio de apertura de anillo que puede isomerizar y volver a cerrarse para revertir la estereoquímica del carbono 12. Con esta estrategia, el grupo Erzón pudo acceder a la pleuromutilina mediante el epímero en el carbono 12 de ésta. Volviendo al análisis retrosintético de Reisman, veamos cómo simplificaron su intermedio. Los autores propusieron que el anillo de seis miembros en el núcleo del intermedio podía obtenerse a partir de esta alfa-metilcicloxenona, que se puede sintetizar a partir de la transdihidrocarbona mediante un procedimiento conocido. Entonces, a partir de esta alfa-metilcicloxenona, los autores llevaron a cabo una adición conjugada con un órgano cuprato y cloruro de trimetilsilano para obtener el sililenol éter, que puede usarse en una reacción de desaturación tipo saegusahito con paladio 2 y oxígeno en DMSO para obtener esta cicloxenona beta-funcionalizada. A continuación, otra adición conjugada les permitió establecer el estereocentro cuaternario en este producto con una diasterioselectividad relativamente alta. En la ruta de Procter, una adición conjugada similar usando un nucleófilo y un electrófilo comparables solo produjo el producto con una relación diasteriomérica de 2.5 a 1. Una vez introducido el grupo propenilo, los autores llevaron a cabo una cloración alílica usando ácido triclorocianúrico o TCCA. Después pudieron cerrar el anillo de cinco miembros mediante una condensación aldólica que resultó, seguramente debido a la formación de enol bajo las condiciones de reacción, en una pequeña cantidad de epimerización en el carbono C6. A continuación, los autores pudieron utilizar cloruro de metilmagnesio en una adición de griñar en presencia de tricloruro de cerio. Procedimiento desarrollado por el grupo Noxel para electrófilos de cetona enolizables o impedidas. El tratamiento posterior con PCC resultó en una transposición oxidativa para generar esta enona. Después convirtieron el cloruro alílico en un enal mediante una oxidación de Kornblum con fosfato monopotásico y yoduro de sodio en DMSO y calentando. Una vez obtenido el aldeído, estaban listos para realizar la crotilación propuesta en su análisis retrosintético. Aquí descubrieron que utilizando este ácido Z-crotilborónico en combinación con un derivado de vinol, protocolo desarrollado por el grupo Chabot, podían obtener dos diasteriómeros. El deseado, en verde, que fue aislado y con el que continuaron la síntesis, y el no deseado, del que volveremos a hablar en un minuto. Continuando con el diasteriómero deseado del producto, protegieron el alcohol secundario usando un cloruro de metoximetiléter y la base de Junic, y posteriormente eliminaron el grupo tritilo usando ácido fórmico. Ahora, mediante una oxidación destal, pudieron convertir el alcohol primario en aldeído, proporcionando de esta manera el sustrato necesario para llevar a cabo la ciclación cetil-radicalaria propuesta anteriormente. Al principio, descubrieron que utilizando dioduro de samario en THF a cero grados podían obtener este producto de apertura de anillo, que puede provenir de una adición cetil-radicalaria iniciada en el aldeído y que después de una segunda reducción generaría este enolato de samario. Los autores propusieron que es este enolato el que conduce la fragmentación cuando reacciona con oxígeno, lo que lleva a la formación de una alfa-peroxicetona que puede fragmentarse para generar el producto observado. Teniendo esto claro, dedicaron tiempo a optimizar las condiciones de reacción y encontraron que bajo una rigurosa desoxigenación y estas condiciones podían obtener el producto de ciclación radicalaria deseado. Aquí, pararemos brevemente para señalar que si los estereocentros establecidos durante la acrotilación estuvieran invertidos, la ciclación cetil-radicalaria tomaría un curso completamente diferente. Al observar este reactivo de partida derivado del producto diastereomérico no deseado de la acrotilación, los autores descubrieron que se formaba este único producto reordenado. Propusieron que este se producía a través de la ruta mostrada, donde el radical cetilo generado mediante diyoduro de samario ahora prefiere atacar en la posición alfa de la enona en lugar de en beta, lo que conduce a la formación y posterior fragmentación de un anillo ciclopropano mediante un reordenamiento de Down-Beckwith. Este cambio en la regioselectividad de la adición cetil-radicalaria es consecuencia de un cambio conformacional debido a la minimización de la tensión en el estereocentro con el grupo MOM. El intermedio final generado a través de este proceso posee un sistema de anillo completamente diferente, generando, después de una reducción con diyoduro de samario, el producto mostrado. Continuando, ahora los autores convirtieron la acetona del producto de su adición cetil-radicalaria en un sililenol éter mediante HMDS de litio y triflato de triisopropil silano. Y aquí llegamos a otro momento clave en la síntesis, ya que los autores descubrieron que cualquier intento por reducir el alqueno 1,1 disustituido mediante condiciones de hidrogenación tradicionales con metales de transición conducía a la reducción del alqueno monosustituido. Para resolver este problema utilizaron este complejo de manganeso que permite una transferencia 1,5 de hidrógeno transanular que podría pasar por este tipo de estructura de transición. En esta etapa, mediante un sustrato marcado isotópicamente, pudieron determinar que el hidrógeno marcado en rojo es el que realmente se adiciona al alqueno 1,1 disustituido. Así, con esta transformación, los autores pudieron formar un solo diastereómero del producto que mediante tratamiento con litio y amoníaco regeneró el alcohol secundario con la misma estereoquímica de antes y con una elevada diastereoselectividad. Finalmente, llevaron a cabo una reacción de acoplamiento con un ácido alfa-hidroxicarboxílico protegido seguido de una secuencia de desprotección global que originó la pleuromutilina. Los autores también demostraron cómo con la química que habían desarrollado después de la reacción de crotilación podían sintetizar el epímero en el carbono 12 de la pleuromutilina partiendo del ácido E crotilborónico en lugar del Z usado en la ruta original, obteniendo de esta manera ambos epímeros a través de la misma ruta sintética. En general, un nuevo enfoque para la síntesis de este tipo de moléculas con algunos pasos muy interesantes e instructivos. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Sintesis Total. Si te ha gustado, apóyanos dándole me gusta y suscribiéndote y no dudes en enviarnos cualquier pregunta o comentario que tengas. Síguenos en Twitter y hasta la próxima. Gracias por ver el video.